Los pescados y mariscos son alimentos que se descomponen rápidamente con el calor, afirman los especialistas. Es importante considerar las características organolépticas de ellos, tanto olor, color como el sabor. Los médicos aseguran que si un alimento de este tipo se consume en estado de descomposición, puede llegar a tener graves repercusiones. Existe un riesgo de que podamos generar algún proceso de infección, diarreas, dolores de cabeza, que pueden presentarse de 12 a 24 horas después de haberlas consumido. Por ello, los poblanos saben que este tipo de alimentos deben de mantenerse frescos. Para que así se conserven sus proteínas, todo eso, y nos vaya bien, nos salga bien. ¿Cómo en dónde lo dejan, el congelador o en dónde dejan los pescados y los mariscos? No, bueno, cuando voy a ocupar luego en el refrigerador, pero ya cuando va a ser para días, pues en el congelador. Los congelo, ya cuando los voy a ocupar, pues ya los descongelo a chorro de agua. Con imágenes de Raúl Arellano, Iván Borges, Azteca Noticias.